En Hora 13 le hacemos seguimiento a la noticia, la Secretaría de Educación de Medellín le respondió a la comunidad estudiantil del ITM en Castilla, con el compromiso de que no habrá desescolarización. El contrato de operación con el ITM está vigente hasta diciembre, precisó la Secretaría. El parte de tranquilidad es la respuesta a la preocupación de los estudiantes del proyecto educativo que opera el ITM y que beneficia a jóvenes y adultos en extraedad. Tenemos un contrato que inició el 16 de febrero y va hasta el 15 de diciembre del 2016. El operador de este contrato en la modalidad CLEI es el ITM. El ITM tiene internamente una organización de sus contratos, pero nos garantiza a nosotros la prestación del servicio hasta el 15 de diciembre. El funcionario dijo que incluso aunque el contrato solo va hasta diciembre, el compromiso es que terminen todo el ciclo de esta modalidad educativa. Actualmente tienen ellos capacidad para 810 cupos, pero están estudiando en el momento 610 estudiantes. Este gobierno está comprometido que esos estudiantes terminen los 6 CLEI, porque ellos van ascendiendo de CLEI en CLEI y todo el tiempo van a tener ahí la oferta educativa dispuesta. En la Secretaría creen que la preocupación de los estudiantes se originó en rumores sin fundamento.